La selva lacandona es hogar de una amplia diversidad de fauna silvestre, muchas de ellas utilizadas para alimentos, como lo es el tepescuintle, ruedón rico en grasas y valorado por su sabor. Es un proyecto que salió como de usos múltiples de crianza y comercialización. Entonces es un proyecto de, así me salió el permiso por parte de la semana. Aquí empecé con un par de ejemplares y ahorita creo son seis. En el ejido Chajul, ubicado en Marqués de Comillas, Felipe Valencia Millán, a través de una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, impulsa la producción y aprovechamiento comercial del tepescuintle. Una cría cada seis meses, o sea una cría y a los seis meses otra cría, al año tienen dos crías. Bueno, la UMA tiene años que se registró, pero cuando tengo los animalitos tiene como unos tres años más o menos. La alimentación del tepescuintle es variada, se basa en frutas y legumbres, lo cual facilita su manutención. Los productores tienen que construir un criadero acorde al roedor, el cual vive oculto en cuevas. Estos animalitos automáticamente comen de todo, más los tubérculos, los camotes, los ques enterrados, es el que le gusta más. Le damos hasta desperdicio, tortillas así que sobran, se lo comen, el maíz, el coco, todo. Estos son animales que no cuesta mantenerlos. Felipe Millán espera en poco tiempo comenzar a comercializar el tepescuintle y sus derivados, y con ello mejorar su ingreso familiar. Diez noticias.